Guarda, guardan fantasmas, duendes interesantes. Si no hay duendes, no hay teatro. Eso lo sabemos todos. Gregorio Nachman estaba convencido de eso y de muchas cosas más. Como de la importancia de llevar el arte a los barrios y la necesidad de que sus obras transmitieran el compromiso social indispensable en todo ser sensible. Fue actor, director y productor. Tenía esposa y cuatro hijos y también es el padre del Teatro Marplatense. Era un tipo muy divertido, fanático del dulce de leche. Era hincha de Argentinos Juniors cuando venía Carlos Carela y se juntaban, decían que se había juntado la hinchada de los bichos aquí en Mar del Plata. Un tipo muy comprometido, muy solidario. Pero para mí, que sea artista o no, era una rareza en función de los horarios. O sea, de chico nos teníamos que acostar muy temprano porque mis papás iban al teatro. Y de grande trabajaba en el teatro con ellos, así que, bueno, mi vida iba a contramano de muchas vacaciones. Las últimas obras de teatro eran de tono político. Él decía que la gente, si la gente no iba al teatro, el teatro tenía que ir a la gente y así lo presentaba en distintos lugares, en la cárcel, en los barrios, en los sindicatos, en la universidad tomada. Y, bueno, gran compromiso político en lo social, en las rebeldías. Nosotros teníamos amenazas teatrales en el teatro, amenazas permanentes, ¿no? De la AAA, de, bueno, lo que era la Alianza Anticomunista Argentina, que amenazaba, tiraba pastillas de gamexanes durante las funciones de teatro. Amenazaron a los que alquilaban el sótano donde mi papá había hecho el teatro. Y, bueno, nos tuvimos que ir de ese teatro. Canta la razón como la cigarra, es muy engaño bajo la tierra. El 19 de junio él tenía que hacer algunas cosas, comprar carne para el asado del día siguiente, que era el día del padre. Llamo acá y me atiende mi hermanita, diciendo que no venga, que no había problemas. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Hay problemas? Le digo, sí. El operativo tremendo, la calle casi cortada, de varios micros y autos por acá, muchos uniformados. Y, bueno, de ahí me fui. Fue mi primer director. Yo lo conocí un poquito antes de la muerte del general, en el año 74. Fui invitado por Luis Conti a ver un ensayo. Estaban haciendo en ese momento el debut de La Piba. Y, bueno, a la semana me dio un personaje para hacer ahí. Yo tenía 20 años, era muy pequeño. Fue mi primer maestro. Yo lo vi un mes antes de su desaparición. Lo vi así, en el negocio que tenía en Colón y San Juan. De ahí lo llevaron. Colón era más angosta. Por aquí estacionaban los autos. Y aquí pasó un Peugeot verde claro, donde lo manejaba Bujedo, un solo auto que vino por las dudas. Y preguntaron por él. Estaba mi mamá y mi tía. Y se lo llevaron. Yo me enteré en los juicios por la verdad. Y fue... 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 Condenado. No, Bujedo a 8 años nada más. Como su oficial, ¿no? Y... Como parte de los... De los operativos. Gregorio, para mí, fue mi padre artístico. Era de esos tipos que quiso y que sacó el teatro a la calle, que sacó el teatro a los barrios, que respiró teatro, vivió teatro, la producción independiente, el compromiso con la cultura popular, con todo lo que se vivía en la década del 60 y 70, que eran las dictaduras que asolaron todo nuestro país y Latinoamérica. Dos, cantaba el sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Luego empecé a frecuentar lo que era su teatrito en Río Avia y Santa Fe. Río Avia 2380, lo que fue el teatro de la Comedia Marplatense durante casi 10 años. Y aquí ocurrieron muchas cosas, además de amenazas, pero producciones teatrales magníficas que fueron premiadas en festivales nacionales e internacionales. Era un sótano que lo alquiló, como otros sótanos, para ambientarlo. Y aquí se hicieron las butacas. Las butacas no eran sillones largos que sirvieron de colchón algunos de los rockeros que vinieron. Y bueno, guardan fantasmas, duendes interesantes. Para nosotros, para la gente del Séptimo Fuego, tiene un significado muy especial, no solo por teatreros, sino porque además forma parte de nuestra familia de la vida cotidiana, digamos. De hecho, en el Séptimo Fuego contamos con una biblioteca teatral donada por los nietos de Gregorio Nashman, que decidieron que la biblioteca personal de Gregorio estuviera aquí en el Séptimo Fuego para estar a disposición de la comunidad. Así que, bueno, para nosotros cobra un sentido especial desde lo afectivo y desde lo familiar. Desde lo profesional no deja de ser un verdadero referente para los teatristas comprometidos con la realidad que nos rodea, ¿no? Un artista que se dedicó a hacer el teatro que quiso y fue por eso, evidentemente por eso, que hoy no está, que se lo llevaron. Esos tipos que son imprescindibles, ¿no es cierto? Es imprescindibles porque luchan toda la vida. Bueno, recordarlo como un luchador, un trabajador incansable, un laburante, un desaparecido. Si lo hicieron desaparecer, por algo será, evidentemente. Lo necesitamos, sigamos para adelante. Lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra militancia. Mi papá hizo mucho teatro comprometido políticamente, muy renovador, revolucionario en lo artístico, experimentando y tenía la libertad esa, ¿no? La libertad interior de producir y de convencerse en algo que él estaba seguro de que era bueno. El sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. ¡Aplausos! ¡Aplausos!